¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que toda la gente aplauda, ¿está bien? Es fácil de hacer las palmas, palmas vamos a hacer, ¿está bien? Vamos a ver cómo sale. Yo soy mi amigo, yo estoy un poquito delicado de salud. Mi garganta me está volviendo, no sé si me ha visto, tomé una pílora de mí. Pero yo creo que toda la gente te aplaude, ¿está bien? Yo te voy a hacer reír acá hasta que tu ombligo se haga techo, ¿está bien? Vamos a ver cómo sale. ¿Está bonito? ¿Está bonito Luis? Vení para este lado. Santiago, a la cuenta de tres, a la una, a la dos y a la tres. ¡Fuerte un aplauso señores! ¡Con cuento y compañeros! ¡Fuerte un aplauso señores! ¡Fuerte un aplauso señores! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! como tu querida mentirosas mentirosas baila Luis no vemos mas mucho mas dale para abajo para abajo mentirosas ¿dónde está? parece una culera viejo baila bien pues hijo así baila un hombre de verdad, prende ponle la música DJ te alucinaste tan chiquitito violador ahí ahí te vas a ahogar ahí en la chola te entras y te perdes ahí adentro baila pues bien caramba, prende así se baila yo te voy a enseñar como se baila ponle un reggaeton ponle un reggaeton a este a ver y 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